En el año de 1962, un grupo de exalumnas del Sagrado Corazón, apoyadas por otras personas, formaron el Patronato Social y Educativo de Monterrey, ACEI, y para 1965 se hizo posible la apertura de la Escuela Guadalupe. Se confió el proyecto a las religiosas del Sagrado Corazón, cuya presencia se hace vida en 40 países del mundo como espacio y camino para anunciar el amor del corazón de Jesús. La misión que anima a la Escuela Guadalupe nos define como una comunidad educativa del Sagrado Corazón que ofrece a niños, niñas y adolescentes una educación integral de calidad basada en el espíritu educador de Magdalena Sofía, para colaborar en la transformación de la realidad a través de un compromiso social y cristiano. Dentro de una metodología constructivista, el profesor es un facilitador que lleva al alumno a desarrollar competencias y habilidades a través del trabajo en proyectos haciendo uso de la tecnología. Se centra en el aprendizaje en el alumno para que aprenda a aprender a través de la problematización, intagación y de un sentido el conocimiento adquirido relacionándolo con su vida diaria. La Escuela Guadalupe orgullosamente forma parte de la red de colegios del Sagrado Corazón de la Provincia de México, ubicados en San Luis Potosí, México, Guadalajara, San Pedro Garza García y la Granja Hogar en Chihuahua. Viviendo el carisma, la espiritualidad y la línea pedagógica de la sociedad fundada por Magdalena Sofía. La educación es un acto de justicia.